Yo creo que me estoy haciendo vieja y ya desde el principio cuando los veo, creo que nos equivocaríamos poco en muchas cosas y al cuarto de una visita aciertas bastante, pero es algo que la verdad es que yo creo que lo tienes o no lo tienes y es algo que todos los que estamos en el sector lo vemos. Para mí, transparencia y sinceridad, que no le es de ningún apuro decir esto me gusta, esto no me gusta, esto lo veo, esto no lo veo. Que sean libres de expresar lo que ellos quieren porque al final nosotros aquí tenemos la capacidad de hacer, de construir, de crear, de pintar una boda según la que a ellos les gusta más. Y eso lo fuerzas tú, Eli. Eso lo fuerzas tú preguntas abiertamente. Dime qué cosas no te gustan. Sí, sí. O sea, al terminar de la visita, por ejemplo, Clara que es súper educada, decía Eli, ¿pero cómo les voy a preguntar esto? Digo, preguntándoselo. Si no te atreves al principio, porque yo quizás soy más directa, Clara lo hacemos al final, Ari siempre encuentra súper buenos momentos, Sandra yo creo que algún día lo conseguirá, pero Sandra es súper educada y mira al suelo y dice, ay, Eli me hace preguntar esto, yo no sé si lo acabo de ver. Pero yo creo que sí, porque les das la oportunidad de, lo que decía antes, de reírte de ti mismo, ¿sabes? Y si ellos son capaces de decirte lo que no les gusta, en el momento tienes la capacidad, si es posible, de darle alternativas. Es decir, oye, mira, quizás esto no lo he explicado bien o quizás esto os preocupa, esto tenéis toda la razón y en esto no podemos hacer nada. ¿Podéis terminar a las 8 de la mañana? Pues no, nuestra normativa, si te dije por un horario, podemos terminar ahora y esto no podemos hacer nada. Y con esto, sinceridad y transparencia, si para vosotros es fundamental cerrar vuestra cuerda a las 8 de la mañana y encontráis un sitio que podáis cerrar a las 8 de la mañana, oye, sin duda confirmar este otro sitio nos dará mucha pena porque nos encantaría poder participar, pero hay que ser transparente, porque si no, claro, la diferencia es que nosotros el día de la boda estamos y estamos aquí y cerramos con ellos. Entonces, no, es que me dijiste, no, es que me dijeron tal, no, no, es que realmente te acuerdas porque eres tú quien construye el discurso, ¿no? Entonces desde la transparencia, desde el corazón y desde el respeto, yo creo que es cuando se construyen las bodas reales y de verdad. Y por esto no hay que tener miedo, porque hay cosas que les puedes dar la vuelta. La última vez que yo le pregunté, me dijeron, no, es que el camino de entrada, que es maravilloso, me ha recordado a la boda de mi mejor amiga y, claro, nos gustaría que fuera diferente. Dije, oye, dame un momento, 5 minutos, y hay otro camino de entrada. Pero claro, es que nosotros en una boda, yo de por sí ya veis que no callo, pues imagínate, las primeras visitas nos dicen, oye, ¿puedo hacer una visita en 10 minutos? Digo, prometo estar muy callada, pero es difícil, porque a veces estamos dos horas. O sea, si los novios tienen preguntas, dos horas, dos horas y media. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensub.es. Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv. ¡Bum!